Desde su viaje inaugural el 2 de marzo de 1950, el tren articulado ligero Goico Echea Oriol, Talgo, ha supuesto la contribución más importante de nuestro país en materia ferroviaria. Su presión más moderna, el Talgo Pendular, batió en 1978 el récord de velocidad para trenes diésel fijándolo en 230 km hora.